A dos meses del sismo, damnificados y organizaciones sociales marcharon de distintos puntos de la ciudad hacia el Zócalo capitalino. Un primer contingente partió en caravana desde el multifamiliar de Tlalpan para exigir apoyo para la reconstrucción de sus viviendas. Se nos considera nada más como objeto de crédito, no como damnificados. Si se pudieron rescatar bancos o ingenios azucareros o carreteras, ¿por qué no rescatar al pueblo? La multitud caminó a la calle de Chimalpopoca, en la colonia obrera, para recordar a los 15 trabajadores de una textilera fallecidos en el temblor de 7.1 grados. A su paso por Eje Central y Avenida Izazaga, los afectados de 70 zonas de la Ciudad de México alcanzaron las 1.700 personas. Nosotros sugeríamos y exigíamos 50 mil millones de pesos, que son cifras que la UNAM ha dado como un mínimo de lo que se requeriría para reconstruir todas las entidades dañadas, no solo el Distrito Federal. Y se aprobaron solo 2.500 millones, es cerca del 5%. Si dividimos esta cantidad entre el número de damnificados, que son 2.3 millones de damnificados en todo el país, nos tocaría a menos de mil pesos. Después de cuatro horas de caminata y consignas, arribaron a la calle 20 de noviembre, donde advirtieron que continuarán con las movilizaciones. Para Capital Media, Alberto Ayala.